Vamos a cambiar el tema ahora. Debutó en la ciudad de Rosario un restaurante tradicional, que está concretamente en el área de Valcarce y Brown. ¿Con qué? Con el derecho a la jarra. ¿Qué es esto? La posibilidad que tiene un comensal de poder obtener el agua solicitada en forma gratuita. Vamos a ver la nota. El comedor Valcarce se convirtió hoy en el primer local gastronómico del país en adherir y promocionar el derecho de jarra. El mítico Bodegón recibió una mención especial por esto, pero en realidad hoy se reconoció también la coherencia de más de 50 años, ya que siempre ofrecieron agua fresca a los comensales que no querían o no podían pagar una bebida. Vos, Fernando, has hecho un paso fundamental en el desarrollo del derecho humano al agua llevado a los bares y comedores en forma cultural, de adhesión, y que la gente pueda acceder al agua de canilla potable en forma libre. Y acá, en el vómito, se logra eso. Por eso, antes de brindar, queremos entre todos entregarte este certificado de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario por esta adhesión al derecho de jarras, por este avance cultural para Rosario en la región, y hacemos entrega de ello. Felicitaciones. Muchas gracias, Daniel. No, esto siempre, nosotros el tema del agua lo hicimos, siempre tuvimos, tenemos botellas de agua a disposición para la gente cuando la pide, y nada, me parece una iniciativa muy buena, que en los lugares gastronómicos, bares, cafés, se sirve agua, una jarra de agua a disposición del comercial que vaya a tomar un café. Quienes conocen el lugar desde hace tantos años saben que ustedes, para la gente que lo pide, siempre tienen agua fresca y agua de la canilla. Sí, sí, siempre estuvo, siempre, nada, fue, si de chico que me acuerdo, que tengo uso de memoria, venía acá de chico, siempre estuvo la botella agua. Pero ahí que no podía, qué sé yo, pagar una gaseosa, y venía y, nada, pide una botella de agua sin ningún tipo de problemas. Me parece bárbaro eso. Muy bárbaro. Pasan lugares que por ahí vas y pedís, 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 no sé, te traen el café con un vacío chiquito, te decís uno más grande y ya te miras más. Claro.